¿Qué es el Espíritu Santo? Que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa Porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Amén Muy querido Padre, queridísima comunidad Celebramos la fiesta de un hombre grande De un hombre muy especial El caballero escogido por Dios Para ser el guardián de la Virgen María Y el guardián de la Virgen María San José no era un hombre cualquiera Era un joven de unos 23 años, 22 años Pero que tenía los principios en su lugar Que sabía de responsabilidades Que sabía cuidar lo que se le encomendaba Vino a ser el protector de la Virgen María Y del niño Jesús Queridos amigos, hoy celebramos la fiesta De ese caballero De San José Del guardián, del hombre en quien Dios confió En quien el Señor puso El cuidado de María y el niño Jesús Este es un acontecimiento de especial importancia Porque el Señor ha querido repetir Ese cuidado, esa encomienda A San José A lo largo de todos los siglos Poniendo bajo su cuidado Los momentos delicados Que viven las familias Que vivimos los hombres Que viven las comunidades Que vive la Iglesia Y que vive el mundo Ha sido el guardián por excelencia Cuando la Iglesia se encuentra Entre una encrucijada Ante un momento difícil El Papa siempre recurre A la ayuda de San José Así tenemos Al Papa Juan Pablo II Cuando se llegó el momento de escoger Quien cuidaría de la Iglesia En los momentos peligrosos Cuando el Papa tenía preocupación En los momentos del cuidado de la Iglesia Cuando tenía que hacer un concilio Pensó en San José Y la encomendó a San José Y fue San José Quien cuidó de la Iglesia Durante ese periodo Son muchos los ejemplos Que podíamos traer a la memoria Hoy El cuidado grande Que San José Ha tenido por la Iglesia Y esto nos da pie Para que ahora En esta época difícil Que vive el mundo En este momento difícil Que vive la Iglesia Volvamos de nuevo los ojos A San José Y le pidamos que cuide Y le pidamos que cuide de la Iglesia Que cuide del Papa Francisco Que cuide de nuestros obispos De nuestros sacerdotes De nuestro párroco De los sacerdotes que trabajan con él El momento que pasa la Iglesia No es fácil Es difícil El momento en que pasan Los valores que predica la Iglesia No es fácil Vivimos un momento de angustia De preocupación Y por eso nosotros recurrimos a José Él sabe cuidar Él sabe conducir a la Iglesia A un puerto seguro Por eso queridos amigos Repitamos Lo que han hecho otras generaciones Pongamos bajo el amparo de José A la Iglesia Pongamos bajo el amparo de José A las familias A las mujeres A los esposos A los hijos Pongamos bajo el cuidado de José A los que gobiernan las naciones A los que gobiernan los pueblos Para que todos acertemos A hacer bien lo que nos toca hacer Y llevar a la Iglesia A un puerto seguro Hoy más que nunca Ustedes saben muy bien El peligro que corre la Iglesia Con la cantidad de enemigos Que la rodean Pidámosle al Señor Que envíe la fuerza del Espíritu Santo Sobre el Papa Francisco Que envíe la fuerza del Espíritu Santo Sobre nuestros obispos Sobre nuestros cardenales Que envíe la fuerza del Espíritu Santo Sobre nuestros párrocos Sobre todos aquellos Que tienen alguna responsabilidad Política, financiera Económica en el mundo El único Que nos puede salir a car Adelante Es San José Supliquémosle hoy A nuestro Señor En la Eucaristía Que no nos vaya a abandonar Sino que nos ponga Bajo el cuidado De la persona bondadosa De la persona amable De San José Que él sabe cuidar Y nos sabe liberar Y llevar A un lugar seguro Que así sea Amén 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 Gracias por ver el video.